Y entonces llega ese momento. El momento en el que algo de repente hace clic y todo pasa. El momento en el que los planetas se alinean. El momento en el que despacio-tiempo parece que se deforma y todo ocurre. Y en una fracción de segundos, el muro que separa la derrota de la gloria se rompe. Y ya no importan las horas, el sufrimiento, el esfuerzo, la dedicación para encontrar nuestro camino, para encontrar la dirección, la dirección hacia la victoria.